Objetos irrumpieron en un monasterio en Australia y acuchillaron a varios monjes. Esto sucedió según las autoridades debido a que los individuos irrumpieron en el templo exigiendo dinero y otros objetos de valor a los religiosos. Sabemos que los mantuvieron cautivos por varias horas e hirieron al menos a cinco de ellos. Las autoridades descartaron que se trate de un ataque terrorista y señalan que todo indica que se trató de un simple robo. Los agresores lograron... Meghan Markle y Kay Middleton aparecen en la portada de la revista People bajo el incómodo titular Tensión en el Palacio. Desde hace semanas...